Hola a todos, mi nombre es Gustavo Zobajian y junto a Salvador Livio los invitamos a que nos acompañen a conocer toda la línea de productos, equipos y herramientas disponibles para el mercado. Les quiero mostrar los cargadores de Bosch portátiles, tanto el equipo C3 como el C7. El C3 es un equipo muy versátil que nos permite trabajar en baterías de 6 voltios y 12 voltios hasta 14 amperios. Podemos cargar a partir de los 4 voltios para adelante cualquier tipo de batería. Estos equipos son muy versátiles, muy cómodos, muy livianos. Estos equipamientos son muy intuitivos, son muy fáciles de conectar, son muy fáciles de que cualquier persona los pueda manejar. Es un equipamiento muy robusto, no es pesado, pero su carcasa es impermeable al polvo, a las salpicaduras. Entonces nos permite trabajar con mucha seguridad y sin problema de dañar el equipamiento. Viene con una parte inferior moleteada para tener grip en el agarre y la manipulación del mismo. Y a su vez también en las pinzas de conexión que tienen su moleteado, también para tener grip en el momento de la conexión. Lo cual nos permite que no se patine o se zafe alguna de las pinzas. Como podemos ver también, estas pinzas están bien indicadas con el negativo y el positivo. Son cables de muy buena calidad, realmente totalmente fuertes, su aislación. Tanto el de las pinzas como el de la conexión doméstica que tienen, como pueden ver, unas terminaciones flexibles. Y aparte es todo bajo goma, lo cual permite una gran seguridad y una gran durabilidad. Estos equipos también permiten poder tenerlos enganchados a la pared con un soporte que tienen, un accesorio que viene incorporado a este equipamiento, que permite tenerlo en algún lugar estratégico del taller o donde yo quiera, estratégico del taller, para poder, digamos, cargar tanto de plomo ácido, como de gel, como también baterías AGM. Incluso, si quieren conocer más sobre baterías, les recomiendo que entren a Superprofesionales Bosch, donde encontrarán cursos de baterías muy buenos y muy interesantes.